en la casa del atleta por favor de la medallista de oro que florentino nos puso en el tapete y que también se hizo eco en su trabajo en el decano listín diario no nuestra medallista de oro maria isabel senyú maria isabel senyú anoten ese nombre de salto alto y saltó hacia el triunfo con la gallardía que caracteriza a los dominicanos vive en una en una casucha su madre con recursos propios está tratando intentando hacer una nueva casa y nosotros estamos solicitando desde el estado que tenemos que garantizarle a ella que pueda seguir una vida digna por lo que ella le da a la patria no tenemos a carlos bonilla carlos que nos contestó gracias a ellos está comprometiéndose y él vamos a oírlo en este momento a ver lo que él dice adelante carlos carlos bonilla ministro de la vivienda y edificaciones carlos buenas tardes te habla dios estamos aquí en el show del mediodía te estamos hablando a raíz de la casa que está por construirse de esta joven que ganó el primer lugar que dice sobre eso bueno saludo dios saludo y van a todos los integrantes del show del mediodía a ustedes saben que yo soy débil con ese programa aunque tengo quejas con el banco que iba me ha sacado los pies a mí no me llama ya no lo que pasa es que debemos dos casas y carlos tenemos que entregarla una una y en el seibo también invítame a comer y van invítame a comer pero paga tú porque tú eres medio como solo cuidado ahí van ruiz carlos siempre carlos siempre que hemos llamado ha estado ahí simplemente cuando llamamos y siempre lo hago constar es para pedir para otros es así entonces esta parte carlos es muy importante porque es un atleta medallista de oro que nosotros tenemos que proteger vive en una casucha una casa cayéndose la madre empezó a hacer a tirar blog y lo menos que nosotros podemos hacer entregarle una casa digna yo quiero que le demos esa felicidad a ella y a este pueblo estoy de acuerdo contigo iván y la el equipo de levantamiento está camino para allá a levantar muy bien carlos entonces estamos en contacto porque si ella está haciendo esa casa y es que ese terreno es de ella que es la primera objetivo que pide el nivel cuando cuando vamos a ayudar que esté porque el nivel no tiene terreno no entonces esa casa lo que tenemos que terminarla si hay que debaratar y hacerla de nuevo y hacerla como es pues vamos a hacerlo porque ya el mobiliario y o astacio está haciendo los contactos para para también que ella esté de manera digna así que carlos muchísimas gracias una vez más un abrazo a todos gracias a ustedes bien vamos a tener la casa de nuestra medallista de oro importante todos los problemas no se resuelven de una vez pero lo importante que cuando aparecen estemos sobre lo importante que ella tenga su casa y lo vamos a llevar esto hasta el final gracias a carlos